A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. A pocos días de culminar el año 2021, nos queda la satisfacción de haber efectuado un aporte para nuestras comunidades, sobre todo en tiempos a ciegos y cuando más lo necesitaron. Les habla Yelixe Cortés y quiero, además de agradecer una vez más por estar aquí en este espacio de encuentro, darle las gracias por su interés en todo este año, por su aporte, por su actitud responsable frente a sus comunidades. Reconforta eso pues que los propietarios quieren saber, que participan, que quieren mejorar en sus relaciones con la comunidad. Vamos a ver un resumen de qué fue lo que más preguntaron este 2021 en los condominios. Uno de los temas que vimos fue la falta de quórum en nuestra asamblea y qué es lo que podemos hacer al respecto. Bueno, pues siempre mi recomendación ha sido que revisen primero su documento de condominio para ver qué dispone este al respecto. Y si nada regulara sobre este tema, nos vamos a la ley de propiedad horizontal. Eso significa que haremos una sola convocatoria y ésta, ante la falta de quórum, se dé el paso a la consulta escrita o mejor conocida como carta consulta en el condominio. Y el dato importante aquí es que vamos a efectuar una sola y no dos, ya que se trata de una carta consulta por vía subsidiaria y atendiendo a esta falta de quórum de nuestra asamblea. Otro asunto que vimos este año y que recuerdo fue hacia finales del mes de febrero, está relacionado con los actos urgentes en el condominio cuando no tenemos junta. Bueno, allí vimos la potestad que confiere el artículo 21 a los copropietarios, haciendo énfasis aquí en el requisito de demostrar la urgente necesidad y que se conserven los soportes de gastos correspondientes. Siendo importante también que recordemos que es una potestad que tienen no solo los copropietarios, sino también el administrador de nuestro inmueble. Otro asunto que vimos también es la actuación del inquilino en la asamblea de copropietarios. Este tema tuvo su espacio también en nuestros programas de radio. Recuerden que este, el inquilino, puede asistir en nombre del propietario a la asamblea, claro que puede, y le representa con derecho a voz y voto. Otro asunto que vimos, todo lo que debemos saber sobre cartas de residencia. Les recuerdo que en mi blog www.yelitsecortez.blogspot.com tienen inclusive un formato modelo. Adicional de los pasos que debemos seguir para tramitarla ante el portal del CNE, recuerden que por allí es que vamos a tramitar este documento. Hacia marzo de 2021 tuvimos un repunte del COVID. Esto nos llevó a replantear nuestras actividades y la toma de decisiones se orientó hacia la carta consulta, ya que por efectos de la pandemia tuvimos que extremar medidas de bioseguridad y una de ellas que era evitar las reuniones presenciales. Una de las preguntas más frecuentes en el condominio también, y que conlleva confusión entre los copropietarios, es el cobro de cuotas extra o cuotas especiales, ya que se tiene la falsa creencia que las mismas no generan intereses. Totalmente falso, ya que como bien lo vimos en el programa que tuvimos para tratar este tema, basta que el gasto sea común para que lo podamos oponer al copropietario al cobro. Y esto incluye a las cuotas extra. Cuando estaba preparando este resumen, llegué a uno de los temas que me gustan bastante, sobre todo porque pude aclarar dudas, y estoy segura que se solucionaron diversas situaciones que se presentan cuando no tenemos interesados en formar parte de la Junta, pero queremos entregar. Pues bien, vimos el pasado mes de mayo, que el hecho de que no haya interesados en formar una Junta de Condominio, pues no significa que debemos quedarnos atados a este órgano. Dimos una solución para ello, y la vamos a recordar hoy aquí. Vamos a convocar nuestra asamblea, rendimos cuentas ante la comunidad, entregamos nuestro informe, y con ello culminamos nuestra labor frente a la Junta de Condominio. El hecho de que no haya interesados en conformarla abre otra situación en el edificio, y es que no se conforma ese órgano, pero nada impide que yo como miembro de Junta de Condominio entregue mis cuentas ante la Asamblea. Así como vimos este interesante tema, revisamos también uno que forma parte del día a día, y que está vinculado con esto que acabamos de conversar, y es la renuncia de la Junta de Condominio. Ese acto de manifestación de voluntad del propietario, o los propietarios que fueron designados por la comunidad, y que bien puede ser objeto de una separación voluntaria de esos cargos. ¿En qué hemos insistido aquí? ¿A qué hemos insistido? En la entrega de cuentas de nuestra gestión ante la Asamblea. Eso es lo más importante, cuando decidimos separarnos del cargo, renunciar por cualquier motivo o circunstancia, a ese mandato que nos ha dado la Asamblea. Ya hacia el segundo semestre de este año, hablamos sobre los instrumentos normativos del condominio. Fue un programa bien interesante, donde conversamos sobre todos estos cuerpos jurídicos aplicables a las relaciones en nuestro edificio, en nuestro centro comercial, en nuestro inmueble, y vimos que no solo debemos revisar la ley propia horizontal, sino que para cada caso específico en el condominio, tenemos una norma que nos ayuda a gestionar cada requerimiento que se nos presenta a diario. Por ejemplo, por citar solo uno, el tema relacionado con las mascotas, que lo tenemos regulado en una ley especial que regula su propiedad y tenencia. Quiero finalizar indicándoles que todo esto que hemos conversado hoy, y muchos, muchos temas más, lo tienen por varias vías. Recuerden que de todos los programas hay un video que se encuentra publicado en el canal de YouTube de micondominio.com. Adicional a eso, tienen de cada programa, bien sea una entrada en el blog, que lo cité al principio de mi intervención, o también a través de publicaciones que pueden conseguir en mi cuenta de Instagram arroba con punto dominio. Los invito a que entren a la cuenta y revisen todos los temas que he publicado ahí. Quiero desearles, y con esto me despido, a todos una feliz Navidad y lo mejor para el nuevo año 2022. Para nuestras comunidades, vamos a trabajar en conjunto, unidos podemos lograr grandes cosas. Y recuerden, el interés común debe prevalecer sobre los particulares. Un saludo cordial para todos. Feliz día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com ¡Cor 381! ¡Nosa 2! ¡Nos 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 2! ¡Gracias!